Bueno, como veis, dije que la semana siguiente teníamos Terminator, sé que tocaría a Jimmy, pero bueno, le dejé el juego a un amigo, me lo ha devuelto, por suerte no ha tocado nada de las partidas guardadas que tenía y el progreso ni nada, así que, bueno, me ha dicho que le ha gustado el juego, que le ha parecido un juego muy entretenido, así que, bueno, vamos allá, vamos a ver lo que es, y se supone que si le damos aquí, quiere salir de la esta, pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Porque no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar en este capítulo, ni si nos van a matar una vez, dos veces, tres veces, o las veces que le dé la gana de matarnos, así que vamos a ver qué, ah, y por cierto, vamos a ver si este chaval, que se supone que tiene que venir con nosotros a la resistencia, nos va a ayudar, o va a hacer como la diferencia que nos trajo el sitio y luego nos dejó. Se supone que estamos aquí con una que se llama, vale, hay que dar un caje, ah, no, no realmente. Bueno, te debería ser, yo no tengo ningún entrenamiento formal como tú, yo no tengo ni una arma hasta hace recién, ¿puedo ser honesto con ti? Claro. Hay una razón por la que decidí venir aquí con ti, yo quiero encontrar el Comandante Baron mismo, ellos están aquí. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ¿Qué vamos con ella? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer con esta chica? ¿Qué vamos a hacer con esta chica? A ver ¿Y qué hiciste a la dispersa con esta chica? ¡Tata, tata, tata! Muro todo lo que se piensa. No quiero ningún ruionen. Seth principalmente por que solo piensa que vi algo que se ha revelado. Siempre. ¿Y esto ahora vale? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que, me imagino, que cargaron a estos pavos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por lo menos esta vez Lo explico Chavales Cuidado No seas tímido, Rivers, es un gran momento para me impresionar Es una entretenida, hacía tiempo que no me lo Que no me divertía tanto de esto De este juego La verdad, vamos a seguir Vamos a ver cuanto Nos matan Me dio el disparo de todos lados, de todos lados, de todos lados No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!